Chicos, chicas, bienvenidos a Driprayer te saluda y empezamos el video del día de hoy, amigos míos, estamos aquí en Grand Truck Simulator 2 Pero antes de comenzar con este video, quiero darles un millón y medio de disculpas porque el día de ayer no subí videos, hombre, me desaparecí el día de ayer Me tomé el día libre, los domingos recuerden que no voy a hacer videos, me voy a tomar libre, pero ayer me quise abusar y me tomé el lunes libre Así que chicos, y también agradecerles a todos por su apoyo y si no estás suscrito al canal, pues ya sabes que hacer, vete a suscribir y deja el like antes de comenzar Entonces, estamos aquí en Grand Truck Simulator 2, el GTS2 y en estos días, días pasados, recibió una actualización, nos metieron esa cosequita bella que está allá Un remolque de ganado y un par de cositas más que vamos a estar viendo y analizando en el video del día de hoy, chicos Estoy yo aquí encima del Mac, vale, este es mi camión, espera, lo muestro, a ver si deja, ahí está Este es el camión que tengo, un Mac, no le tengo, bueno, este es un skin, pero es un skin totalmente blanca, vale No tengo como tal un skin hecha para este camión, vale Así que lo tengo modificado, motor, rines, todas esas cosas, está así, modificado al máximo de lo que nos permite el juego, vale Entonces, pues vamos a estar probando, de inmediato tengo un viaje, tengo que ir a buscar, a ver si me deja Bueno, el viaje que tengo es directamente desde aquí hasta aquí Pero, no sé yo de qué trate todo esto, se supone que voy a recoger ganado, no sé cómo serán los ganados o qué será, si es ganado o si no es ganado El remolque yo me lo compré directamente, ya es mío, entonces pues por eso me sale aquí, ¿no? Y bueno, vamos a empezar, vamos a arrancar esta cosa ya, de inmediato Ahí andas, va Bueno, les explico un par de cositas, déjame le bajo un poco volumen a esto Un par de cositas simplemente Han puesto el botón de freno motor justo aquí, aquí arriba del que hace el cambio de luces Y han puesto las direccionales y las luces de parking, las intermitentes, esta de aquí Justamente aquí abajo también ¿Ven? Ahí la direccional La direccional, ahí, la otra direccional, acá ¿Vale? Y bueno, eso está muy bien porque así ya no hay que bajar de acá del menú este de acá Aunque, no sé, diría yo que pusieran otros botones acá Pues si acá ya tenemos los botones de intermitente y eso Pues acá que pongan otros botones acá en los menú Pero bueno, no sé También han metido lo que sería calentamiento de la rueda Ahora las ruedas se nos queman chicos Muy, muy, muy bien eso Me gusta porque da sensación de simulación en su máximo esplendor ¿Vale? Las ruedas del camión y las ruedas del trailer Se calientan ambas Mira, ahí por lo menos si ves Me salen que ahorita están en 11 grados celsius El freno está en 11 grados celsius También se calienta el freno, claro Cada que frenamos sube Ahorita vamos a ver todo eso También, mira, la presión de los neumáticos me lo indica también Esto es lo del camión, ¿vale? Ahorita no me sale más nada Pero una vez que conecto al... Que me engancho el trailer Entonces me sale lo que sería La temperatura y la presión de los neumáticos De el trailer, entonces Del remolque, sí Vale, vamos a enganchar, a ver Me voy desde... Ah, mira Ah, yo creo que hay que bajarle Sí Sí hay que bajarle Vamos a... A bajarnos de aquí Y vamos a bajarle A ver aquí, que con esto Viene muy alto este remolque Yo creo que ya ahí, eh Creo que ahí, creo que me pasé A ver Pues pareciera que no Pues sí También han metido No sé si ven ese diamante verde ahí Abajo de nuestro dinero Han metido como ejemplo de... De qué te digo Como una cuenta premium Algo así Eso no lo entendí muy bien Tampoco le ha ido la lógica Porque... O sea No sé yo Pero a este tipo de juegos Allá afuera hay un montón de hackers Y... Un montón de gente poniendo mods De dinero infinito Ilimitado No sé pa' qué Seguro no se piensan Capazes de hacer un trabajo Para ganar su propio dinero Oye, por cierto Tengo el tráfico desactivado Espérate que lo voy a activar Por cierto Aprovechando que estoy aquí En el panel de control principal En la pantalla principal Les muestro que lo que sería De cuenta premium Es esto No sé Comprar monedas premium No entiendo a qué se refiere Me imagino que sería Qué sé yo Por si algún accidente tenemos Podemos continuar nuestro viaje Con estas monedas premium Y así no tener que irnos al taller Y perder el trabajo Pienso que sería eso O de lo contrario No sé No sé la verdad Para qué es la cuenta premium Pero ya te digo Ahí afuera hay un montón de hackers Y vete a un canal de YouTube A una página Y pues ahí está El mod de esto Con Mira El máximo son 6 Te puesto que De estas Te ponen 2.000 trillones De monedas premium Pero bueno Aprovechando que estamos aquí También te muestro El remolque Que han metido el nuevo Cuesta 22.000 y tanto Vamos a ver Si a dónde está 13, 14 Ala Que yo qué A ver No sale Bueno Pero cuesta 22.000 y tanto 22.000 y algo Cuesta el nuevo remolque Vale No, no No me sale Vale Camiones no han metido Andan procesando Un Una Kenworth 800 Desde el año pasado Pero bueno Yo me imagino Que modelar un camión No es cosa De un día Vale Vamos a continuar Nuestro viaje Venga listo Ahora si estamos aquí Está de día Pero creo Creo yo Que va a caer el agua Aquí Voy a arrancar Sin el motor Encendido A ver Quería analizar esto Si Está sucio Está sucio El remolque Está sucio Claro Es de ganado No Es de vacas Y las vacas Cagan todo Todo de remolque Bueno Pues Está muy bonito El remolque A mi me gusta A ver Vamos a ver Donde tengo que Buscar mi viaje Yo Y nos vamos Nótese que aquí En el tema De esto De la presión De La presión No La calentura De los neumáticos Eh No se yo Pero O sea Cuando se te calientan Mucho No tienes que parar Contrario Tienes que seguir Pero con velocidad baja Eh Cuando se te calientan Mucho Ahorita vamos a ver eso Y El tema del freno Ahorita está frío Pero Ahorita déjame agarrar la velocidad Y te vas a dar cuenta Ah Por cierto Ya me salen La presión De los neumáticos De atrás Mira Estos son los de atrás Y esta es la presión De aire Vale Entonces Cuando yo freno Mira lo que pasa En el En la barra esa Que tiene el disco De freno Obviamente Fua ¿Ves? Eleva su temperatura Increíblemente alta Una frenada pequeña Y casi 100 grados De De calentura Del freno Lo cual me parece De verdad espectacular Porque O sea Simula bastante Muy Bastante bien O sea Te da una experiencia Ahí empezó a llover Te da una experiencia De simulación Mucho más inmersiva Y me gusta O sea Eso que han implementado Nuevo El sistema De calentura Me parece a mi Genial Eso Hasta ahorita No lo tenía Ningún juego Ningún juego En Android Tenía eso Y Y Wow Increíble Me gusta Nótese que aquí Ya los neumáticos Están alcanzando Una temperatura alta Y Y Que bueno que está lloviendo Porque así voy a probar Si se siguen calentando Oh si Eh Me paso Me paso Por andar poniendo Tensión allá Vaya A ver Que aquí no veo Muy bien Para atrás Otra cosa Le noto No sé si Arreglaron eso Pero Arreglaron No Si aumentaron O no Pero le noto Que Como que tiene Más Más brillo Como que se ve Más bonito El juego Como que tiene Más vegetación Yo lo juego En calidad ultra Extrema Y si Le noto Más vegetación Al juego Miren los árboles El país O sea El entorno Vale Contenido audiovisual El audiovisual Está Está genial Vamos a ponerla La intermitente Porque viene un coche Ahí atrás Y Le pegué Me pegó Él me pegó Ustedes lo vieron Él me pegó Venga vamos Vamos a esperar Que crucen esos Creo que Que cruzan Ahí deben cruzar En teoría Tiene buen espacio Bien Vamos nosotros Vale Perfecto Ahí Estoy viendo Que los neumáticos Bueno Es que no he No he dado tanta carretera Pero los neumáticos Como que no están aumentando Su temperatura No sé si sea por la lluvia Estuve viendo Que simula bastante bien Porque cuando se te calientan Bastante Casi 100 Más de 100 grados Los neumáticos Y te frenas Te paras Porque pensarías Claro Si me paro Va a bajar su temperatura Y no En realidad Lo que hace es aumentar Lo cual es Es acertadamente Real No te Cuando tú te paras Porque tienes los neumáticos calientes No se te va a enfriar El calor se va a concentrar La idea es seguir Pero a una velocidad baja Para que el calor Se vaya disipando Entonces Bueno Ya estamos aquí Para cargar Vamos a ver Los ganados Mira Allá 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 Están las vaquitas Allá Están las vaquitas Chicos Bueno Ahí Ahí Ponemos ese neutral Y apagamos Todo listo Y que tengamos Un buen viaje Voy a bajarme Del camión Que yo no había visto Esto aquí Aquí hay vaquitas Si mira Allá están las vaquitas Allá están las vaquitas Que bien Esto es Una de mis granjas No Esto de quien será Será de Larry Y en su furgo Ahí incluso Mira las vaquitas O sea Pero estas Estas vaquitas No se mueven Ah Yo pensé que se movían Las vacas Oye toro Eh Eh Toro Toro No tiene ojos Madre mía No tiene ojos Joder Habrá sido El chupacabras Quien le quitó Los osos A la vaca Vamos a ver Las vacas Que nosotros Tenemos entonces A ver si Si Ah mira Si 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 Bueno Pues aquí están Las vaquitas Chicos Luego de mil intentos Pues me logré Trepar aquí Y aquí están Las vaquitas A ver Hay dos Eh Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Dieciocho Conte yo No se ustedes Cuantas cuentan Yo conté Dieciocho A lo mejor son Diecinueve Y me equivoqué Pero bueno Ahí están las vacas Si nos carga vacas Entonces Muy muy bien Esto Muy genial A mi me encanta Chicos Últimamente Pulsar Gamesoft Está haciendo un buen trabajo Eh Bueno Hace un buen trabajo Pero ahora Después vienen Los Los Hacker Y Y desprestigian Todo su trabajo Haciendo Mods y Hack Que guay Que te puedo decir Vámonos Bien Vamos ahora A ver si aquí podemos Dar la vuelta Si Si la da Que me choco Que me choco Que me choco Ay Joder No puede ser Es en serio Es en serio No Mames Bueno pues chicos Pequeño Truquito Ahí Cuando te chocas Así Que se te daña El vehículo Antes de hacer Cualquier otro Movimiento Desliza Y Quita Quita el juego Osea Borra el juego De tus multitareas Y Ahí Te puede salvar La vida Eso A mi me funciona Es que Fua Me chocé ahí Muy tonto Y vas de nuevo Edir No Yo creo que esta vez Si Yo creo que no Ahí yo creo Que la La Doblamos Bien Venga Vámonos Eh Que las vacas Se habrán iluminado Yo Ando Que Que paso Yo ando en cambio Automático Ando en cambio Automático Bien pues chicos Seguimos analizando A ver Yo ando bien de combustibles 134 Y esto 165 Tengo que echar combustible Pero bueno Seguimos aquí analizando El sistema De calentura De las llantas Ahora las llantas Se prenden chicos Se prenden Edir Pues no se No se la verdad Que pasa Ahorita vamos a ver Que pasa Si Si le metemos Bastante velocidad Osea si llegamos Al tope Tope De las llantas Me voy a arriesgar A dañar mi coche A dañar mi Mi camión Simplemente Pues para enseñarles A ustedes Que pasa Que pasa Eh Vamos a ver Que pasa Cuando se Se calienta Todo A ver Ahorita Los frenos Están bastante Bueno Ya está bajando Su temperatura Simplemente Cuando se Cuando se pasa Cuando se calienta Demasiado No se Que pase A ver Vamos aquí En esta recta Ya no está lloviendo Nos vamos a ir Con el Acelerador Pisado A fondo Hasta La próxima Gasolinera Si Y a ver Si Nos permiten Los coches A ver Ahorita Está La temperatura Elevándose Un poco Madre mía Ahí casi Me choco A ver La frenada Aquí Nos vamos A calentar Los huesos Oh si 112 12 grados De calentura Y a ver Los neumáticos También Los neumáticos También se están Poniendo Calientitos A ver Los de remolque Ah Los de remolque Están un poco Más tibios Pero Pero Esto de aquí Ya van Tomando Colores A ver La frenada Ya me la lleve Me pasé El semáforo Rojo Pero fíjate Que ya se están Calentando Los neumáticos Y ya no tan Verdes Ya se están Poniendo Color Verde Marrón Ya A ver Si Si lo Logramos Lograremos Prender Nuestros neumáticos Tío El combustible Joder Llegaré Con ese combustible Tengo Bueno Si Parece Que si llego Pero a ver Los neumáticos Del remolque Están bien Fresquitos Los del camión Son los que Se están Calentando Ya 74 grados Celsius Ya se me Prendió La lucecita Del combustible Eso no pasaba Antes O si Si pasaba O no pasaba Mira La lucecita Del combustible En amarilla Porque no tengo Que genial Anda Y por qué Se había parado El camión No me asustes Bueno Y las vaquitas Como van Van bien Todo va en orden Allá atrás Es que no he tenido La oportunidad De acelerar Tampoco A ver Ese peaje Me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Tío Ah no Porque después Mejor vamos a probar La frenada aquí ¿Qué pasó? Se encendió Una alarma ahí Pero ¿Por qué? ¿Qué será? El aceite El aceite Tío Joder El aceite Mamoncini Tengo que ir a una gasolinera A ver Márcamelo en el mapa 65 kilómetros A ver Dónde está La próxima gasolinera Joder Está para atrás Pero tengo El aceite Mal A ver Y la carga ¿Dónde es? La carga Es para acá Vamos a llevárnoslo así Se daña Eder No, no creo Chanfle La presión Del aceite Hombre Vamos a llevarlo así Vamos a hacer Las pruebas De lo neumático A ver Que voy acá Analizando esto Que le frenó Joder A ver La presión Del aceite No sé Pero las llantas No se están calentando Bueno Es buena señal Porque entonces Las llantas No se calientan Exageradamente A ver Correctamente No se calientan Son muy bien Las vaquitas No se mueven No tienen ojos Tampoco Vaca sin ojos Eh Buena recta Eh Buena recta Vamos a ver Si lo aceleramos Buena recta Vamos a acelerarle Aquí No pero No No cogen Temperatura Tío Nah No se calientan No se calientan Uy Ese carro A ver Vamos a pisar el freno Aquí ya Si si Porque viene curva A ver Fua Madre mía Se calentaron Ahora si Los frenos Ahora si que se calentaron Los frenos Y la llanta También Mira Ah Que cuando te Cuando te vas Frenando mucho Se calienta Los neumáticos Claro Porque van Van Frenando Ah Que buena simulación Güey Que buena simulación Fíjate Que ya Ahora si Se están poniendo Marrones Marrones Los neumáticos Y lo del A lo del trailer Van fresquito Todavía La cosa es Que no tengo Combustible Bueno Ojalá Y lleguemos Con ese combustible A ver Aquí Me rebaso Este Peligrosamente Porque Es una subidita Y Se me puede aparecer Uno de frente Si Tal como lo dije A ver Aquí La frenada Es buena Fua Tío Yo creo Que si entrego Creo que si entrego No puede ser No No puede ser Fue por el aceite No voy a entregar Bueno Pues chicos Estamos aquí Tuve que venirme Remolcado Hasta una estación De servicio Cercana Pero bueno Pero bueno Ya aquí Aquí viste En este video De que se trata Todo De la nueva Actualización Está espectacular A mi me gusta Porque el nuevo sistema De calentura De las llantas Es increíble Vale Me gusta Simula Bastante bien Hasta ahí Está bien De combustible Ahora voy a cargar Acá el aceite Lo del pase premium No sé Le diría yo Pase premium Que tonto soy Fue así La serie Estaba bajísimo Lo del pase premium No le dio Un sentido Tampoco No sé Para qué Sé exactamente Pero bueno Ya te digo yo Ahí fuera Hay un montón De hack Y no es tan necesario Hombre Los desarrolladores Habrán metido esto Para Generar dinero Pero Fue Ahí fuera Aquí en este tipo De juegos No van a generar Tanto dinero En esto Porque Lo van a hackear Hombre El juego este Hackeadísimo Y bueno Pues Eso Vamos a arrancar Entonces Y vamos a ver Si calentamos Los neumáticos Ahora sí Ya que no llevo Ya que no llevo Yo carga Ya que no llevo carga Me atrevo yo A A ver Y ahora ¿Qué traes? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Por qué no gira? Joder ¡Eh! Se volvió loco Se volvió loco ¿Qué trae? Mira, mira Mi camión Chico Un error del juego Le encontré Un error al juego ¿Por qué pasa eso? ¿Alguien de ustedes Me puede decir? Déjenme aquí En los comentarios ¿Por qué pasa esto? Mira, mira, mira Es que no gira ¿Qué trae? ¿Se puso loco? Mira, mira El juego El juego está roto Bueno, gente Vamos dejando el video Que se choca Que se choca Mira, mira, mira Van andando solo Van andando solo Ah, ya se paró Díganme en la parte de abajo ¿Qué opinan de esta actualización? ¿Qué opinan de esta actualización? A mí me gusta ¿Se arregló? Nah Y también me dicen ¿Por qué pasa esto? No entiendo ¿Qué raro? Pero bueno Ya vimos que el sistema De calentura de aire De neumáticos Y de los frenos Funciona perfectamente bien Me gusta Que acá también Nos indica la temperatura De cada llanta Así que eso está muy bien Yo voy dejando el video Del día de hoy Por aquí Así que nos vemos En la próxima, chicos Esto es todo por el momento Y esperemos la T-800 Que la van a traer El otro año para Navidad Nos vemos en la próxima, chicos Chau